Más ejercicio, mejor dieta. Hola amigos, bienvenidos a Neo Humanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. El ejercicio regular mantiene los músculos tonificados y el corazón sano. Una nueva investigación ha encontrado que también es probable que te apetezcan frutas y verduras que mejoran aún más tu bienestar general. La idea proviene de un estudio de más de 6.000 personas nacidas entre 1984 y 1980 que rastreó sus hábitos alimenticios y de ejercicio de las edades de los 18 a los 22 y de los 23 a los 27 y luego sus hábitos alimenticios solo de las edades de 27 a 31 años. El equipo de la Universidad de Indiana de los Estados Unidos vincula esto a un fenómeno conocido como el efecto de transferencia donde el aprendizaje de nuevas habilidades y mejora en un área de tu vida desencadena automáticamente un deseo de mejoras en otras áreas. En este caso, el ejercicio desencadena la dieta por lo que es posible que veas a alguien empezar a comer más sanamente no mucho tiempo después de comenzar un nuevo régimen de gimnasio incluso si los cambios de dieta no eran originalmente parte del plan. Los investigadores ajustaron las cifras recogidas por el Departamento de la Encuesta Nacional Longitudinal de Trabajo de la Juventud de 1997 de Estados Unidos para tener datos más claros respecto a la edad, sexo, raza, educación, ingresos y el índice de masa corporal. Con otros factores eliminados hubo una correlación clara cuanto más ejercitamos, más sano comemos los que recibieron regularmente por lo menos una cantidad adecuada de ejercicio definido como 30 minutos, 5 veces o más a la semana comían más frutas y hortalizas que quienes hacían menos a medida que los encuestados más saludables crecían, comían más frutas y verduras Los investigadores admiten algunas limitaciones en su propio trabajo incluyendo algunas lagunas en los datos utilizados y la falta de información acerca de los diversos factores sociales y ambientales que se utilizaban en proyectos de investigación similares pues los datos utilizados aquí no estaban destinados originalmente para este estudio en particular ¿Y ustedes qué piensan? Recuerden comentar y que tenemos nuevo video todos los lunes, miércoles y viernes no olvides compartir, darle like al video y suscribirte a nuestro canal Síguenos en las redes sociales dando clic aquí o en la descripción del video Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso